Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. ¿Qué mensaje tienen para lesernos llamados gemelos de la maquilla ahora? Bueno, aquí está alguien que regresa, alguien que no daba un paso, alguien que no tenía la resolución de papeles. Aquí llega la resolución de papeles, llega la resolución de lo que estabas esperando, un ascenso, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de emprender algo nuevo, una oportunidad donde vieras que todo sale bien. Aquí está Dios que te está indicando que sigues trabajando. Todo lo que has trabajado regresa, regresa por los cines. Vas a recibir mensajes de tu amado, aquí llega o de tu amada, van a llegarte mensajes de la persona especial que llevas en tu corazón. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.